Respecto a tu familia, esa descendencia italiana, ¿cómo está...? ¿Cómo se nota, dices tú? ¡Cómo se nota todos los días, hombre! Hay una actitud en la casa y de los hermanos y todo, que claro, somos buenos para gritar, pero no estamos peleados, somos buenos para gesticular, somos expresivos, la mayoría de los hermanos y mi papá, claro, se nota la sangre italiana. ¿Y la comida también latina, no? Sí, también, mucha pasta, somos apasionados, nos gusta la buena comida, no sé, la antipasta, la pasta, también nos gusta, sí, la pizza, una buena pizza, ¿no? No sé, sí. ¿No de la cadena de...? No, no, por favor, aunque a mis hijos les gustan unas de esas, pero ¿cómo yo estoy creyendo, cabrón, que les gustan unas pizzas de cadena? Mi señora es una muy rica pizza también, masa delgada. ¿Y tú le pegáis a la cocina, no? Ay, hay una pregunta que si la da a mi señora no le gusta mucho, a mi hijo tampoco, yo sé cocinar cosas dulces. Estarían diciendo que no, quizás. Estarían diciendo que no, porque me dicen, tú dices que cocinas cosas dulces, tú dices que cocinas postres, tú dices que cocinas tortas, pero no me han visto, y es verdad, mi mamá hacía tortas casi todos los días porque vendía, ¿no? Pasteles, entonces yo me quedé con el ADN, metido acá, de que puedo hacerlo, y de hecho, alguna vez he hecho una torta merengue y la hago completa, todo el merengón, todo. Torte miloja, las sé hacer, de hecho, no las hago, pero las sé hacer porque todos los días, todos los días, mi mamá, oye, hagan esto. Y no solamente ahí, te dan instrucciones, muele esto, échale esto, como que tú ayudas a tu mamá diariamente. Entonces, claro, me dicen, tú dices que, pero nunca te hemos visto hacer. Un par de veces he hecho postre y una torta, y han visto que sí, pero como que remiegan, dicen, oye, pero papá, o sea, pura boca nada más, cocínalo, digamos. Y claro, no lo hago. Sorprende, sorprende. Pero no, le he prometido a mi hija su torta para cumpleaños, mira, medio de boca, tengo que conocer que no he sido muy cultivado. Sí, hay que trabajar ese aspecto ahí entonces. Sí, sobre todo las cosas que yo sé, que son más bien las cosas dulces. Ya, ¿algo hay? Sí, lo que pasa es que además, al día de hoy, yo soy diabético. Entonces, hacer cosas dulces para que otros coman, que aliciente, porque aliciente, porque bueno, pero debería serlo, sí. Ya, perfecto.